La fe es más poderosa en el tiempo que la misma sangre. Aleluya. Yo quiero que usted tome esto y lo considere. Yo dije hace un momentico que la fe en el tiempo se vuelve más poderosa que la misma sangre. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos muy apegados a nuestra familia de sangre. Hermanos, primos, ¿qué decir de los hijos y de los nietos? Eso no tiene ninguna discusión. Pero las personas que tienen una fe muy fuerte, o sea, que tienen realmente una fe que es viva, no una fe cualquiera, una fe viva, cuando crecen y trasciende el tiempo, ellos se dan cuenta que aunque tienen hermanos, aunque tienen primos, aunque tienen familiares, si esa familia de sangre no practica la misma fe de ellos, esta persona pasa más tiempo y mejor comunión con la gente de su fe que con su familia de sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Usted pasará más tiempo y mejor comunión con las personas de la familia de la fe que con la familia de sangre. Ahora, mire este contexto. Se reúnen los hermanos alrededor del papá o de la mamá. Se van a reunir en Navidad o en cualquier otra fecha y resulta que el uno es de una fetal, el otro para no mencionar ninguna, el otro tiene su religión por allá, el otro no tiene ninguna y usted es cristiano. Cada uno allí expresa su forma de ser. Y el que es cristiano, aunque está en medio de la familia, ¿cómo se siente? Gloria a Dios. Se siente incómodo. Busca cualquier excusa para salir de allí, aunque es su familia de sangre, porque el ambiente que se torna no es el que encaja con su estilo de sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la fe no es cualquier cosa. La fe debería ser considerada de mucha importancia en la vida de cada ser humano. Por eso, hoy se está atacando esa necesidad. En el cristianismo, más que en cualquier otra de las religiones, para que los cristianos tengan una fe muy somera, muy débil, de tal manera que no se sientan incómodos en cualquier parte. O sea, donde vayan, se sientan como en ambiente. Gloria a Dios. Si están en una discoteca, pues yo no estoy bailando. Si están en cualquier otro lugar, pues yo no estoy haciendo. O sea, no se sienten incómodos, como alguna vez alguien me dijo, en esta ciudad, gloria a Dios, que él se iba a la discoteca y que pues él no consideraba que era malo tomarse unas dos cervecitas, porque él era un cristiano alegre. Él se consideraba un cristiano alegre. Gloria a Dios. Entonces, pues como cristiano alegre, no podría cohibirse de expresar su alegría. Gloria a Dios. Entonces, allí encontramos que la fe debe tomarse muy en serio. Amén. Usted debe saber realmente en qué cree. Qué es lo que realmente usted está profesando, qué le está demostrando a la gente que está alrededor suyo, porque si no es así, usted se va a acomodar o lo van a hacer que se acomode a las personas que están alrededor suyo. Una mujer que gobernó a Israel 40 años en un entorno totalmente hostil para las mujeres. 40 años para todas las mujeres que están aquí. Débora gobernó en el periodo de los jueces. La única mujer que gobernó entre los 300 años que duró ese periodo. Una mujer gobernó, no dos, ni tres, ni cuatro, 40 años. Esta mujer era esposa. Tenía un esposo, se llamaba Lapidot. Esta mujer era madre. Gloria a Dios. Y era profetiza. O sea, ejerció un ministerio de jueza, gobernadora, y un ministerio profético en un entorno que no estaba completamente aceptado para las mujeres. ¿Qué hizo esta mujer para tener éxito durante tanto tiempo en medio de los hombres? Hoy en día, hasta hoy, con tanta liberación y con tantos derechos, aún en este tiempo, a muchas mujeres les queda difícil ejercer autoridad en un entorno de varones. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa tendencia de que el hombre es el que debe ser la cabeza y el hombre es el que debe mandar predomina hasta este tiempo. Y por eso es difícil a las mujeres, hasta hoy, ejercer autoridad. Hay congregaciones, iglesias, donde no se le permite a la mujer predicar, donde no se permite que la mujer sea líder o lideresa o pastora. En este tiempo lo tenemos. Pero ¿qué pasó si la Biblia está diciendo que hay una mujer que llegó a gobernar? Gloria a Dios. No una iglesia. Un país entero. ¿Qué hizo ella? Gloria a Dios. ¿Por qué triunfó? Gloria a Dios. Seguramente esta mujer le reconoció el papel que debía tener su esposo entre ella. Como esposa le dio el lugar que su esposo se merecía. No sé si aquí hay una mujer que le da el lugar a su esposo que él se merece. Gloria a Dios. No que sea su esposo, sino que le da el lugar que él se merece en su vida. Aleluya. Aleluya. Aleluya a Dios. Santo es el Señor. Y esta mujer seguramente era un ejemplo para sus hijos. Porque ¿cómo poder gobernar un país? Como dice luego el Pablo a Timoteo, que los administradores, los obispos, deben de tener a sus hijos, criarlos bien para que puedan gobernar afuera. Tienen que aprender a gobernar primeramente su casa. Eso dice Pablo a Timoteo. Esto también tiene que ver con el ministerio profético. Ella sabía que al dar una profecía iba a contentar a unos e iba a hacer enojar a otros. Porque la profecía no se trae por voluntad humana. No es que como este me cae bien, le voy a profetizar cosas bonitas. Y como este me cae mal, entonces ahora sí a este le voy a dar con toda. Es lo que Dios le quiera decir a esa persona. Y gloria al Señor. Y en un momento, esa persona que recibe la profecía se va a sentir muy alegre, gonzoso, eufórico, porque le dan una palabra hermosa. Pero al mismo tiempo, otro, esa misma persona puede ser causar ira, enojo, resentimiento, porque le está diciendo cosas que no le agradan. Así que en su ministerio profético tuvo que ella vivir esas experiencias de contentar a unos y hacer enojar a otros. En su ministerio como jueza tuvo que también tener un equilibrio de justicia para tener una palabra firme de autoridad. Cuando venían a pleito, cuando estaban en pleito y la ponían a ella a juzgar, ella tenía que ser una persona imparcial. Gloria a Dios y ser firme, no dejarse sobornar como los hijos de Samuel cuando éste los puso como juez y que se dejaban sobornar y entonces al malo le decían no hay problema y al que era bueno lo condenaban porque aceptaban soborno. Ella durante 40 años tuvo que ser una mujer justa, coherente. Gloria a Dios. Realmente fue una mujer brillante. Pero ¿qué hizo para ella tener éxito? ¿Alguna vez ella fallaría? ¿Alguna vez ella se sentiría triste? ¿Alguna vez ella se sintió deprimida? ¿Alguna vez sintió angustia? Gloria a Dios. Era una mujer. ¿Habrá aquí alguna mujer que se haya sentido triste alguna vez? ¿Deprimida? ¿Angustiada? Es más de la naturaleza de la mujer sentirse así. ¿Y a quién acudiría esta mujer cuando llegaba a sentirse así? ¿Quién podría haber sido para ella su refugio, su soporte? ¿Quién? ¿En quién ella se soportaría? Gloria a Dios. ¿Quién creen ustedes que era? Cuando una mujer lo espiritualiza todo, menos una cosa, las mujeres en un gran porcentaje lo espiritualizan todo. Menos una cosa. Gloria a Dios. Ahora, si la mujer se siente que necesita consuelo, ella dice, ¿a quién acudo? ¿A quién acude la mujer? No, no. Si necesita consuelo, ¿qué la consuelen? Ella dice, busco a Dios. Gloria a Dios. Si necesita un consejo, una guianza, alguien que le diga qué hacer y cómo hacerlo, ¿a quién dice ella que acude? ¿A Dios? Gloria a Dios. Y si necesita fortaleza, se siente así como baja de nota, de energía, ¿a quién ella acude para que la levante? Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando se le pregunta, hermana, ¿y a Dios también le pide para el arriendo y demás gastos de la casa? La respuesta de ella es, no. De eso se encarga mi esposo. Él es el varón de la casa. Y entonces, ¿cómo? A Dios se acude para todo. Menos para las cosas. De los gastos. El esposo debería decirle a la mujer cuando hablo de los hombres, esto es para ustedes, favor de ustedes, así como acudes a tu Dios para que te aconseje, para que te fortalezca, para que te guíe, pues también acude para que te dé para el arriendo. Gloria a Dios. Entonces, quiero decir es, la mujer espiritualiza todo, menos una cosa, porque al hombre no lo cree necesario, sino para algo material. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, el hombre es competente para suplir las cosas materiales, menos para aconsejarla a ella. ¿De verdad cuáles son las mujeres que le abren el corazón ante una situación que necesitan como claridad, orientación? No, yo creo que voy a pedirle un consejo a mi esposo. Habrá, conoce usted aquí, no digo de las que están aquí, sino en su vida, usted conoce de esas mujeres que van y que tienen a su esposo como su consejero y que cuando él habla es la palabra de Dios mismo. Aleluya. Habló mi esposo y lo que él diga, amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Denle un aplauso a esas mujeres. Esas mujeres se merecen un aplauso. En los momentos de crisis emocional, en los momentos de dificultad, seguramente que Débora acudía a su esposo. ¿Por qué? Porque estuvo con ella durante todos esos 40 años. Débora no se ve que haya andado de un esposo a otro esposo. Ella estuvo con su esposo. Así que como profetiza no podía acudir a otros porque ella era la jueza. Gloria a Dios. La consejera de todos los demás. Pero el consejero también necesita que lo aconseje. El que ayuda también necesita ser ayudado. Y seguramente toda mujer aquí, de las que usted conoce y las que están aquí, espera encontrar en su esposo un refugio. Espera encontrar en su esposo una protección. Espera encontrar en su esposo ese que le levante el ánimo cuando estaba de nota, de energía. Ese que la apoya. Eso es lo que espera una mujer. No el que la señale, el que la juzgue, el que la minimice. La mujer espera. Mira, es que yo he visto cuando hablo de este tema que la mujer es como para el hombre. O sea, ella se ve a sí misma ante su esposo como una hija, como una hermana, como una compañera, como una amiga. O sea, ella espera que ese hombre sea todo en uno. A más de pagar el arriendo y las demás cosas, ¿no? Gloria a Dios. O sea, que eso no lo descarta ella. Gloria a Dios. ¿A quién acude usted cuando no tiene para el arriendo? Al Señor. Gloria a Dios, porque mi esposo no tiene. Yo le pido al Señor y él me da a mí. No, la mujer no le dice usted es el responsable, es el hombre de la casa. Aleluya. Pero esta mujer, Débora, seguramente necesitaba de alguien que la respaldara en una carga tan pesada como es un país entero. Y allí estaba Lapidot, que era su esposo. Ahora observe este punto tan importante que Lapidot nunca se sintió amenazado por Débora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay hombres que cuando su esposa tiene habilidades, tiene talento, se sienten amenazados. Y entonces ellos, en vez de sentirse contentos, alegres por ellas, lo que hacen es comenzar a tratar de ser una tranca, un tropiezo para la esposa de tal manera que ella siente que su propio esposo detiene el avance de su ministerio, de su carrera, de sus aspiraciones. Y eso es frustrante. Gloria a Dios. Y yo quisiera es que usted se empapara, se familiarizara con la idea de que no fueron dos años los que Débora estuvo en un ministerio o en un gobierno. Fueron 40 años que este hombre tuvo que estar entre comillas bajo la autoridad de su esposa. Gloria a Dios. ¿Se imagina usted esa realidad? Débora necesitaba de un soporte emocional. Ella necesitaba de un refugio, de alguien que la respaldara y ese era su esposo. Así que los esposos que están aquí, los varones que están aquí, deberían aprender un poquito de este hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para apoyar a sus esposas. ¡Aleluya! ¡Ele a Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es contar con alguien que sea de tu propia entraña. Nadie, yo esto lo voy a decir porque no sé si tenga más oportunidad. Nada le pertenece más al hombre que la esposa. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Nada, nada le pertenece más al hombre que su esposa. Nada debe ser más importante para el hombre que su esposa. Nada, absolutamente nada, ni los hijos, ni la mamá, ni la tía, nada, nada. ¡Gloria a Dios! Y usted dirá, no es que uno puede cambiar de mujer o de marido y entonces ¿y ahí qué? ¡Gloria a Dios! Eso llega a ocurrir cuando no se entienden los roles, cuando el hombre no entiende cuál es su figura, su papel frente a esa mujer y la mujer no entiende cuál es su figura ante ese hombre. Es posible que aquí haya personas que ya tienen más o han pasado por más de una relación. ¡Gloria a Dios! Así que lo que ya pasó, ¡Gloria a Dios! Ya pasó. Usted está nuevo, a partir de ahora está nuevo, es tu primera relación desde ese momento que empezó con esa nueva, es su primera relación para Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces, pero como cuando usted ya fue atacado por el enemigo en esa área, puede volver a ser atacado, quiere decir, usted terminó esa primera relación porque no se entendió, porque sencillamente algo pasó y se terminó. Así que va a volver a ser atacado y va a sentir el mismo impulso nuevamente de querer dejar a esta que ahora tiene. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Seguramente ya pueden estar pensando como alguno de ¡Señor Dios mío! ¿Qué hago con esta mujer? ¡Aleluya! ¿Te la llevas o te la mando? ¡Aleluya! Hay algunos que por eso no se quieren casar. Yo estoy hablando con uno de ellos en estos días. ¡Aleluya! Sí, no se quieren casar. Cuando digo de esto es que lo que el hombre debe hacer por su esposa es lo que Cristo hizo por la iglesia. Débora era muy fuerte en lo espiritual y en lo político, pero como mujer ella era una mujer que necesitaba afecto, necesitaba protección y ese papel lo cubría su esposo. Nadie más podía llegar al corazón, a la intimidad de una mujer con tanto poder que su esposo. Pero Débora necesitaba algo más y es que el país necesitaba un ejército y ella no era experta en lo militar. Así que necesitaba un guerrero, alguien que estuviera al frente de las armas y ese era otro hombre que se llamaba Barat. Los que han leído esta historia saben que una vez el Señor le habló a Débora y le dijo voy a sacarles esa aflicción de Císara de estos 20 años que los ha atormentado y manda a llamar a Barat, el capitán del ejército y ella no tuvo reparo de decir no es que yo soy la jueza, yo soy la profetisa y yo voy a ir a la guerra. No, ella sabía que no era experta en eso, así que llamó al que era hábil de eso, el que tenía la competencia en lo militar que era Barat y le dijo ven, el Señor te dice que vayas y reúnas a tu pueblo, así le dice a tu gente, tu ejército y vayas a enfrentar a Císara, el capitán de este jabín rey amorreo que los había afligido por 20 años y que hizo Barat le dijo mira, yo sé que yo soy un guerrero y que me gusta la guerra pero si tú no vas conmigo yo no voy a la guerra, gloria a Dios. Ahora observe la actitud de este hombre, cómo es que este hombre un macho mero mero le tiene que decir a una mujer que si ella no lo acompaña él no se levanta de la cama. Hay un ruido, gloria a Dios en la noche, gloria a Dios. Alguien como que se está metiendo a la casa, la mujer lo codea y le dice oiga mijo, alguien como que se está metiendo a la casa y usted le dice pues vamos los dos. gloria a Dios. ¿Qué tal, no? Usted no no saldría con esa. Usted se demuestra, es más si la suegra está en casa, gloria a Dios. Usted no va a salir con esa que vamos los dos, no, usted se levanta así sea pues como iban los dos siervos de Saúl, gloria a Dios, pero usted se levanta y sale a ponerle el pecho a la brisa, aleluya, aunque solamente deje la brisa, gloria a Dios, pero, pero es el hombre el que sale a poner la cara ante el riesgo y este hombre le dice a la mujer que es Débora, yo no voy a la guerra si tú no vas conmigo, ¿por qué? gloria a Dios. ¿Es que era cobarde? ¿Era qué? Por miedoso, aleluya. Mire, mire cómo cuando no entendemos lo que son los roles, no los relojes, gloria a Dios, cuando no entendemos el rol de cada uno, entonces consideramos que el uno es flojo, que la otra es muy exagerada, porque me imagino que Débora debe haber sido una mujer explosiva, una mujer de armas tomar en lo espiritual, guerrera del reino, aleluya, y esto veía hasta lo, como decía un programa más allá de lo evidente, el que pasaba por frente de Débora ese tenía que pasar a... mire, cuando estamos delante de un profeta o hay jóvenes en nuestras comunidades que cuando saben que va a venir un profeta de esos temidos, no vienen al culto ese día, no es el hombre, no es la mujer que es, que está como mirando con unos binoculares a ver qué le ve, no, es que Dios le muestra a esa persona y entonces Débora con un ministerio tan fuerte, yo me imagino que esa mujer era más poderosa que rayos X, que esos escáner de esos aeropuertos, gloria a Dios, y lo que pasaba por el frente quedaba así desnudo, gloria a Dios, y entonces Barat dice yo no voy a la guerra si tú no vas conmigo, ¿sería por cobardía de Barat? ¿realmente? ¿era qué? Era sabio, o sea, mire esto, el esposo de Débora nunca le atrofia, nunca le impide que ella desarrolle su ministerio, nunca es un obstáculo para que ella ejerza el ministerio profético ni tampoco para que sea jueza, y ahora Barat que es el capitán, el general, comandante del ejército, tampoco le está subestimando la posición que ella tiene dentro del pueblo de Israel, ahora, Barat era fuerte en lo militar, pero no en lo profético, ¿ahora entiende? Los profetas, los profetas eran tan importantes en una guerra como el más experto militar, ¿por qué los profetas y los sacerdotes eran importantes en la batalla? no es que ellos se quedaban en su casa y desde allá mandaban los mensajes, no, ellos tenían que estar allí en la batalla, porque era allí cuando las cosas se ponían difícil, el capitán, el encargado de la guerra o del ejército consultaba a su dios, ofrecía los sacrificios, en el capítulo 3 de Segunda de Reyes hay una historia donde Josafá, el rey de Israel, van a la guerra y otros, el rey de Edom, contra Moab y allí les faltó el agua para ellos, para los animales y entonces dijo el rey de Israel, mire lo que ha hecho Dios, ha sacado a estos cinco ejércitos acá a este desierto para hacerlos morir de sed, y dijo Josafá, el rey de Judá, no hay aquí algún profeta de Jehová por medio del cual consultemos y dijo el rey de Israel, Joram, sí, aquí está uno, Eliseo, aquí lo cargamos, gloria a Dios. Y qué es lo que dice la historia, allí usted la puede leer, que descendieron hasta donde estaba Eliseo y consultaron al señor. ¿Qué pasará? Dijo el rey. ¿Qué pasa con esta situación de sequía? ¿Por qué nos ha faltado el agua? ¿Acaso Dios nos sacó para matarnos? Y Eliseo le dijo, mira, tráigame un músico, gloria a Dios, un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la palabra del señor vino sobre Eliseo y le dice, ustedes no verán viento ni verán lluvia, pero el señor llenará de agua este lugar, gloria a Dios. Y esa palabra hizo que ellos no perecieran. Entonces, el profeta era tan importante en una batalla como el más experto guerrero. Así que Barat no le está diciendo a Débora que lo acompañe por cobardía, sino como dijo el hermano, porque era sabio, era inteligente. ¿Qué tal que empiece la batalla y nos veamos en aprieto? ¿Cómo consultamos? ¿Quién nos da la palabra? ¿Quién nos da una salida? ¿Quién nos da una visión para saber qué hacer? Gloria a Dios. Cuando David llega al poder y enfrenta a los filisteos, él consulta al señor y le dice, señor, voy a enfrentar a los filisteos, ¿estarás conmigo? Y David le dijo, sí, el señor le dijo, sí, ve y enfrenta a los que yo los voy a entregar. Ve y sal al encuentro de ellos. Y así lo hizo David y ganó. Eso está en Primera de Reyes, creo, capítulo 13. Y luego, en la segunda batalla, David vuelve a consultar al señor. Señor, voy a enfrentar a los filisteos, ¿los entregarás en mis manos? Y el señor le dijo, sí, sí, lo voy a entregar en tus manos, pero esta vez no salga. Gloria a Dios, quédate, yo los voy a atraer hacia ti. O sea, el profeta era el que traía la palabra del señor. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Qué iba a hacer Débora entonces en medio de la batalla? Lo mismo que hizo Moisés muchos años atrás cuando mandó a Josué a la batalla contra este mismo ejército. Mientras Moisés oraba arriba en el monte, Josué prevalecía contra los amalecitas. Cuando Moisés bajaba las manos, Amalé prevalecía contra Moisés. Así que en una batalla se pelean dos guerras, tanto en lo espiritual como en lo físico. ¿Quién es fuerte en lo físico? ¿Quién es fuerte en lo espiritual? Cada uno debe jugar su rol. Cada uno debe enfrentar el área que le corresponde para así poder ser vencedores en la batalla. Gloria a Dios. No estamos compitiendo, estamos es para ser complementarios. y eso es lo que pasa entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer deben ser complementarios. Débora dice la Biblia siempre le dio el lugar a Barat. ¿Por qué Barat nunca le hizo un golpe de estado a Débora si él tenía las armas? ¿Por qué nunca se sublevó si él podía haberlo hecho? Era una mujer y en un entorno tan hostil el guerrero, el general del ejército podría haber usurpado el trono y haber tomado ese lugar que tenía Débora. Nunca él hizo que Débora saliera de su posición. Su esposo tampoco. Gloria a Dios. Cuando tú te ubicas en el lugar que Dios te pone Aleluya tú vas a vencer y vas a tener éxito. ¿Por qué hay tanto fracaso hoy en las congregaciones? Porque la gente quiere ser lo que el otro es. La competencia. En vez de ser complementarios Aleluya nos nos tiramos chocamos con el otro no nos ayudamos o sea no no le preguntamos al Señor cuál es mi rol cuál es mi papel para qué me pusiste en esta iglesia. Entonces ¿por qué le hablo de Débora y de estos dos personajes? Porque ocurre que cuando llegamos a una iglesia y empezamos a crecer se nos abren los ojos. Oye esto parece paradójico pero los ojos empiezan a abrirnos abrirse y lo primero que empezamos a ver es lo malo. paradójicamente lo primero o sea lo más notorio siempre es lo malo. Ya el pastor ya la pastora ya la líder ya el líder ya el hermano ya esta iglesia o sea empezamos a ver los defectos no sé si a usted no porque a usted le haya pasado sino que si oye si se da cuenta de que alguno de los que haya entrado por estas puertas alguna vez le haya ocurrido eso que después de unos días que todo era bonito ahora comienza a ver ya no me parece tan bonito gloria a Dios ya no me parece tan atractivo y empezamos a ver los defectos y en vez de sentirnos motivados para servir gloria a Dios empezamos a decir es que yo lo hago mejor yo lo puedo hacer mejor yo lo puedo hacer mejor yo soy mejor yo soy mejor y yo soy mejor y yo soy mejor y yo soy mejor y empezamos a vernos mejor en todo gloria a Dios Débora era mejor en lo profético y en lo político pero no en lo militar Barat era muy bueno en lo militar pero no en lo político y no en lo profético y el esposo de Débora era muy bueno como esposo gloria a Dios oiga muy pero muy bueno que más no quiere una mujer sino un buen esposo gloria a Dios que más usted le pide a la vida sino una mujer hablo de una mujer sino un buen esposo que la respalde gloria a Dios que ella se sienta como ese bebé como esa niña protegida gloria a Dios gloria a Dios y eso tenía Débora que ella supo darle el lugar a su esposo y ella supo darle el lugar a Barat y estos hombres supieron darle el lugar a ella y no hubo necesidad de que nadie usurpara el puesto de ninguno porque cada uno tiene un propósito cada uno tiene un llamado cada uno tiene una asignación cuál es tu propósito cuál es tu llamado cuál es tu lugar en esta iglesia lo has descubierto o eres el criticón gloria a Dios bueno tal vez no eres el criticón él es el hermano banquero gloria a Dios hay otro puesto que también es el de banquero tú eres el de la banca gloria a Dios tú tienes que estar en la banca y este desde la banca obviamente desde la banca es que salen los criticones desde la banca aleluya oye pero encontramos tanta gente banquera en la iglesia tanta gente criticona en la iglesia que solo ve los defectos solo ve como los otros lo hacen mal o no tan bien aleluya es que Débora Débora podía haber dicho no yo soy la profeta y yo soy la jueza tráigame mi armadura yo voy a enfrentar la guerra gloria a Dios no ya sabía que no era experta cuando uno encuentra una persona como Débora dice Lapidot oye yo voy a hablar a los hombres Lapidot unos hombres Lapidot a bien hombres Lapidot Lapidot era el nombre del esposo de Débora de acuerdo entonces este hombre se encuentra con una mujer así hermano aleluya explosiva y que hago con una mujer de esa la amarro la encadeno este gloria a Dios pero que se hace con una mujer de esa revolucionaria porque es que para llegar al poder usted tiene que ser diferente Débora era una mujer diferente a todas aleluya mire lo que dice Débora en el capítulo 5 cuando ella tiene la victoria dice en los días de Angar en los días de Fabín en los días de Tata el pueblo estaba desamparado las calles y los caminos no eran transitables nadie daba nada por estos pueblos todo estaba en ruinas hasta que me levanté yo Débora como una madre en Israel para defender a mi pueblo oye pero yo me imagino que Lapidot escuchó eso Dios mío nos van a matar nos van a colgar esta mujer Dios mío nos va a hacer apedrear a todos en un pueblo tan machista y se levantó esa mujer y ahí le pregunto ¿qué hace de Lapidot con una mujer de esas? Dios mío la enjaulo muy fuerte gloria a Dios Señor dame lo que ella tiene a mí no así no es porque porque Dios quería hacer algo con esta mujer y lo necesita es como el caso mire que muchos años después de Lapidot se presenta otro Lapidot en la vida de otra mujer revolucionaria que es María la madre del Señor ¿qué papel jugó José en la vida de María? de qué de buen esposo y hoy José es un santo venerado adorado por ser un buen esposo un buen esposo acepta la voluntad del Señor aunque no le guste aunque no esté de acuerdo aunque en su hombría o en su manera de pensar él tome o piense hacer cosas diferentes lo que Dios le diga él lo hace cuando tú eres un hombre de Dios y Dios te habla aunque lo que él te diga no te parezca tú lo obedeces y eso es lo que te va a dar la victoria y eso es lo que te va a traer éxito el ejemplo de Débora de Lapidot de Barat debe ilustrarnos a nosotros y hacernos ver cuál es nuestro rol en nuestro matrimonio en qué es fuerte tu esposa cuál es la fortaleza de tu esposa en qué es fuerte tu esposo cuál es la fortaleza de tu esposo algunas mujeres hoy el enemigo les ha vendado el entendimiento y porque ellas son espirituales o más espirituales que sus marido entonces lo quieren opacar al marido y dominar al marido usted cállese usted no habrá usted no esté usted no es de Dios usted no es de Dios lo que quiero decir es que hay muchas mujeres que no son tan sabias como Débora que porque ellas son las más espirituales entonces ellas mandan a callar a sus maridos y se vuelven tóxicas con sus esposos Débora fue una mujer tan sabia que supo ganarse a su esposo y contar con el respaldo de él aleluya durante 40 años de su ministerio profético y como gobernadora Débora contó con el respaldo de su esposo Débora fue tan sabia tan entendida que pudo contar con el respaldo de un guerrero como Bará y nunca este procuró sublevarse contra ella aunque tenía las armas porque lo que dice la Biblia es que la mujer sabia edifica su casa mas la insensata con sus propias manos la derriba de tal manera que del ejemplo de esta mujer hoy muchas podrían aprender y todos podríamos aprender a ser un buen esposo y a ser una buena esposa para poder consolidar una excelente familia y en la iglesia no tener ninguna necesidad de andar como dicen en mi tierra entre los bomberos pisándonos las mangueras compitiendo por quien 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 es el mas quien es el mas importante porque hay un lugar para todos en la casa del señor hay un lugar para todos hay un lugar para ti para ti para ti para ti cada uno tiene un lugar y si todos podemos al servicio el llamado que Dios nos ha dado nos ha hecho